Últimos estados que se fueron sumando, el estado de Puebla, también muy grande en su población, 576 comités de salud y bienestar de la clínica es nuestra, que ya han ejercido 148 millones de pesos, traemos estos casos del centro de salud de Aguatlán. También hay 61 hospitales transferidos a IMSS-Bienestar, 77 por ciento ya es la cobertura de contratación de médicos especialistas en Puebla, 99 por ciento para el caso de médicos generales y 90 por ciento en el personal de enfermería.